El sábado por la tarde se llevó a cabo una audiencia, una audiencia inicial ante la juez de control de San Luis Río Colorado, en la cual se formuló imputación a Omar N. por hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja cometido en perjuicio de Santiago Barroso, periodista de San Luis Río Colorado. La jueza decretó prisión preventiva oficiosa por estos delitos y citó el jueves 28 de marzo a las 13.45 horas para continuar con la audiencia, luego que la defensa de Omar solicitara ampliar el término a 144 horas. En la audiencia se expuso por personal ministerial de la Fiscalía Estatal datos de pruebas recabados hasta ese momento en la carpeta de investigación. Uno de los datos fue una llamada que el propio Santiago Barroso, momentos antes de los hechos, realizó al número de emergencias 911, quien después de identificarse solicitó al operador del C5I, una unidad de la policía porque tenía un problema con una persona, dando la descripción de su casa y ubicación del domicilio. En dicho audio se puede escuchar el sonido de varios disparos después de su solicitud y posteriormente de nuevo la voz de la víctima herida pidiendo que rápido le mandaran la ambulancia. De igual manera se identifica la esposa de la víctima señalando que su esposo se encuentra herido y pide que rápido envíen una ambulancia proporcionando de nueva cuenta los datos de su domicilio. Tengo en el teléfono a la Fiscal General de Justicia, Claudia Indira Contreras Córdoba. Claudia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Claudia, hace exactamente una semana platicábamos en este espacio y hace una semana usted se comprometió a resolver el caso. Lo hizo en una semana justamente de los hechos. Esto ocurrió cuando usted resuelve el caso siete días después del asesinato. Sí, sí, exactamente. Recuerdo también y agradezco la confianza que en ese momento tú depositaste, como también la familia depositó en la Fiscalía General de Justicia de que nosotros continuáramos esta investigación y que te dije no la voy a soltar. Creo que estamos dando cumplimiento a esto. Muy orgullosa del equipo de trabajo. Nos trasladamos allá a San Luis Río Colorado, 20 elementos, entre personal de AMIC, personal ministerial y pericial. Y bueno, estos son los resultados. Estuve directamente tres días allá consecutivos, dando seguimiento desde temprano hasta la madrugada en cada uno de estos días para efecto de dar estos resultados. Y bueno, en ese inter se realizaron 22 entrevistas, se recabaron 10 dictámenes periciales. Hay otros más solicitados que, bueno, se van a llegar a la carpeta de investigación. Se hicieron análisis de audio, de video. Fue un arduo trabajo, pero estos son los resultados. Podemos decir ya que está completamente consolidada esa línea de investigación. Y sobre todo la certeza de ustedes como gremio periodístico de que esto no fue un ataque a la libertad de expresión, sino tuvo más bien el móvil que ver con una situación personal, afectiva, en su momento me tocó dar una conferencia allá el viernes en San Luis Río Colorado. Y hay ocasiones, y eso es lo que nada más les pediría, nosotros como, pues yo como autoridad, como fiscal, hay datos que en su momento no puedo ser más detallista o dar más detalle de una investigación por el propio éxito de la investigación, por cuidar el debido proceso. Entonces es hasta cuando ya está en una audiencia que se vincula al proceso cuando se pueden hablar ya de más detalles. Sí. Entonces esa es la comprensión solamente porque en ocasiones pues me toca, digamos, decir solamente ciertos datos hasta donde puedo, hasta donde es permisible. Y creo yo que se pudiera cuestionar o piensan que se está reservando información, pero es siempre va a ser sobre el éxito, mi compromiso es hablar con la verdad de la investigación como en este caso lo estamos haciendo. Sí, ustedes presentaron un audio en la audiencia, en la audiencia inicial ante la juez de control, es la llamada que Santiago Barroso hizo al 911, él llama antes de ser agredido y luego es agredido y continúa en la conversación telefónica, en la línea telefónica con el operador o la operadora del 911. Sí, así es Juan Carlos, bueno, nosotros en la carpeta solicitamos al C5, solicitamos el audio, el reporte de la llamada, cómo se sucedió, cómo sucedió que la supervisora del 911 da el apoyo y bueno, también una transcripción de lo que sucede. O sea, quiere decir que Santiago Barroso observó a su agresor antes de que, o sea, y tuvo oportunidad de hablar al 911 para pedir ayuda antes de que ocurrían los disparos. Exacto, sí, así es, definitivamente, él observó a la persona, obviamente la conoció, la conocía y posteriormente se acerca al teléfono y hace la llamada, hace la llamada al 911 y ahí es donde él menciona, se identifica, señala quién es y menciona que requiere el apoyo de una unidad de la policía porque tiene problemas con una persona. Sí, ¿y luego se escuchan los disparos cuando él está hablando por teléfono? No, posteriormente se deja la línea abierta, pero como que se desplaza un poco, no sé si abrir la puerta o hacia la persona, dirigirse a la persona y en ese momento se escuchan los disparos porque deja la línea abierta. Sí, se escuchan los disparos. ¿Se escuchan tres disparos? Exactamente, sí, y posteriormente ya su voz retoma la llamada, pero ya su voz se observa que está herido y entonces ya empieza a pedir rápido una ambulancia que acuda a brindarle apoyo. En eso también se escucha que baja la señora o llega al lugar la señora, la esposa y bueno, ella también insiste en pedir una ambulancia y señala otra vez de nueva cuenta, ella se identifica y da la descripción de la casa y la ubicación. Sí, ¿se alcanza a escuchar alguna conversación de Barroso con su agresor? ¿Se alcanza a escuchar la voz del agresor en esa grabación? No, no se alcanza a escuchar de manera legible, audible, la voz no se alcanza a escuchar, sin embargo, bueno, eso fue para nosotros, digamos, un dato de prueba importante para esta investigación, para continuar con la investigación y bueno, también igual el arma utilizada, fueron todos estos que se hicieron pruebas. ¿El arma la tienen ustedes? El arma utilizada, no, de alguna manera la persona, los testigos que fueron entrevistados, esta persona hacía también trabajos de herrería y destrozó, destrozó el arma, así se menciona y bueno, por eso... Ahora, ¿tienen grabado con video, por lo que veo en el comunicado de ustedes del día sábado, de la audiencia del sábado, el trayecto que sigue el agresor al domicilio de Santiago Barroso y posteriormente el trayecto que sigue el agresor del domicilio de Santiago Barroso hacia un lugar para huir? Sí, sí, se dio, se pudo establecer mediante cámaras de particulares y cámaras también de C5, se pudo establecer la ruta, la ruta que siguió el agresor con el vehículo, el vehículo está asegurado como medio, como instrumento del delito y bueno, sí pudimos establecer exactamente las calles por las cuales transitó para efecto de llegar hasta el domicilio del periodista. Sí, ahora se mencionó en un primer comunicado, en un primer informe de la Fiscalía General de Justicia que el agresor iba acompañado de una mujer. ¿La mujer está involucrada en los hechos o no está involucrada en los hechos? Bueno, la mujer efectivamente lo acompañó, fue quien le llevó hasta el lugar, sin embargo fue amenazada, fue amenazada la persona, fue contra su voluntad, entonces no podemos considerarlo como un partícipe, ¿no? Sí, la mujer es esposa del agresor? Sí, así es. Sí, ¿y la mujer tenía una relación sentimental con el agredido, con Santiago? Sí, eso es lo que arrojan los datos, ¿no? Sí, entonces la línea de investigación sólida es que el agresor disparó en tres ocasiones contra el periodista por un asunto de carácter personal, una afrenta de carácter personal pasional. Sí, exacto, eso es lo que, es lo que de alguna manera todos los datos están arrojando la probabilidad de esa participación en ese sentido. Sí, ahora, ¿qué sigue? El próximo jueves la jueza continuará con la audiencia, ¿y qué es lo que sigue, fiscal? Bueno, nosotros esperamos que ese día ya quede vinculado a proceso, porque la defensa amplió el término a 144 horas, entonces el día jueves a la 1.45 de la tarde se continúa con el desarrollo de la audiencia, nosotros esperamos que sea vinculado a proceso y nos dé un término, nos dará un término la jueza para efecto de la investigación complementaria. Sí. Ahí veríamos nosotros si existe la posibilidad o el interés por parte de la defensa de algún procedimiento abreviado también. Sí, es decir, que se declare culpable así y que se le otorgue sentencia ahí en el acto. Sí, exactamente, sí que podamos de alguna manera, un procedimiento abreviado también da la oportunidad, la posibilidad de que la pena no sea la máxima, como en un momento dado nos iríamos si nos vamos a un juicio oral. Sí, sí, la persona por lo pronto quedó en prisión preventiva hasta esperar la audiencia del jueves. Sí, exacto. Sí, la mujer está bajo resguardo de ustedes o, bueno, la mujer no está vinculada, fue más bien una víctima, la mujer que acompañaba al agresor. Sí, sí, así es, o sea, no la podemos vincular, digamos, a una participación. La familia de Santiago Barroso está de acuerdo con lo que la fiscalía está informando, es decir, están de acuerdo con lo que ustedes han indagado. Se le explicó, se le explicó, solicité de manera muy puntual al Centro de Atención a Víctimas, donde tenemos psicólogas, asesoras jurídicas, que estuvieran pendientes de la familia, de las víctimas indirectas en este caso, para brindarle todo nuestro apoyo. Sí. Así ha sido, así ha sido, se le invitó a la agencia del Ministerio Público para, de manera conjunta, tanto a la psicóloga como al Ministro Público, explicarle, explicarle a detalle de alguna manera cómo es que nosotros llevamos a cabo esta investigación. Es muy difícil, entiendo y así lo sé. Imagínate que hay un duelo, hay un duelo por la pérdida, hay situaciones, situaciones personales dentro de la propia familia y aparte pues enterarse de esta situación, pues es simplemente doloroso, creo, lo que pudieran estar viviendo. Estoy muy consciente de ello y por eso es que les pedí que no me la suelten en el sentido de estarle dando toda la atención psicológica que ella requiera, seguramente pasa, te lo digo por experiencia, en muchos casos pasan por un periodo de negación, de no aceptar algún hecho, simplemente el hecho de que fallece la persona, siempre las víctimas están en en un sentido de negar que la persona esté ausente. Entonces, es muy difícil, se va a trabajar mucho con ella, le hemos mostrado toda la disposición y el apoyo, como así continuaremos con las víctimas indirectas. Entonces, sí se le dio una explicación pormenorizada de todo esto. Fiscal, en otro asunto y en otros temas, me gustaría preguntarle sobre los tres jóvenes que la semana pasada aparecieron muertos en San Carlos, que habían sido reportados como desaparecidos el día 15 de marzo y que se habían dirigido originalmente a Bahía de Quino, a la costa de Hermosillo y que posteriormente, días después, aparecieron muertos y ustedes en la fiscalía recogieron entre 40 y 50 casquillos de la carretera en San Carlos, donde fueron ultimados. ¿Qué ha pasado con estos jóvenes, con este caso? Sí, desde que estando yo allá en San Luis Río Colorado es cuando suceden estos hechos y bueno, como ya traíamos avance acá en la investigación de San Luis Río Colorado, ahí tomé la determinación de enviar a ciertos elementos para investigar este caso, tanto en Bahía de Quino, distribuí personal para que tanto en Bahía de Quino se iniciara la investigación como en San Carlos. A San Carlos le solicité a la delegada regional que se trasladara ahí a San Carlos para, con otro grupo de ministerios públicos para igual iniciar esa carpeta de investigación, por lo tanto, ahorita te comento que, bueno, se han hecho ya investigaciones, quiénes eran estos jóvenes, qué es lo que había sucedido y por supuesto también se comunicó conmigo la presidenta municipal, la alcaldesa preocupada por la situación y la señora gobernadora y obviamente pidiendo que también hagamos una muy buena investigación exhaustiva para saber qué fue lo que sucedió en estos hechos y así lo estamos haciendo. Sí, fiscal, también la semana pasada trascendió que una familia, un papá y dos menores fueron privados de la libertad en la colonia Villabonita. ¿Qué pasó ahí en ese caso? Bueno, en este caso ya están las personas bien, están liberadas las tres personas, dos jóvenes y el padre, el día viernes, ya estaban en su domicilio, sé que el padre fue el que resultó con algunas lesiones, no de gravedad, pero lesionado, me llamó la atención, el señor no quiere poner ninguna denuncia en relación a estos hechos y bueno, estamos ahí, el problema que se nos dificulta cuando no hay disposición o cooperación de las propias víctimas para investigar, porque eso nos dificulta más a nosotros también hacer nuestra labor. Sí, un estudiante de la Universidad de Sonora, de la Escuela de Agronomía, también fue reportado desaparecido y ya finalmente la familia dijo que lo había encontrado, ¿tuvo conocimiento de ese caso? Sí, también, por supuesto, sí, también. ¿Qué es lo que sabe la fiscalía? Bueno, fue algo relacionado más bien con una situación familiar, hay una diferencia familiar, pero pues afortunadamente el joven está bien, sí nos preocupó, por supuesto, cuando se nos señaló como una persona desaparecida, esperemos ahí que bueno, que el hecho de la angustia que haya pasado sirva para efecto de que la familia pueda pues resolver ahí una situación y tener ese acercamiento con su hijo para, pues para efecto de que de que esto no vuelva a ocurrir y que que exista una comunicación más efectiva. muy bien, fiscal general de justicia, le agradezco mucho su tiempo y gracias por tomar esta llamada. Gracias a ti, Juan Carlos, hasta luego. Hasta pronto.